...nos indican que vamos a establecer contacto ahora con la Casa Amarilla y declaraciones del Ministro de Comunicación e Información Ernesto Villegas. ...de nuestra conclusión. Desde angustia, de tensión, se ha propiciado la irascibilidad de los ciudadanos. Y en todo ese fenómeno está presente un factor común que son las llamadas redes. ...de las redes sociales. Leía un artículo de la BBC publicado hace unos días que enumeraba una serie de leyes de las redes sociales con apellidos de personas que las han establecido. Y todas esas leyes coinciden en que las redes son cualquier cosa menos el reino de la verdad. Hay un alto porcentaje de probabilidad de que una persona que se informe exclusivamente por las redes sociales esté equivocada en las cosas que da por cierta. Es el denominador común de esas leyes que publica la BBC en un trabajo reciente. Yo creo que es del interés de todas y todos erradicar ese fenómeno porque sólo con la verdad nosotros podremos encontrar espacio para la justicia, para la paz, para la convivencia. si tenemos una sociedad fragmentada en la que los ciudadanos viven en mundos paralelos creyendo a pies juntillas uno es una cosa y creyendo a pies juntillas otro es otra cosa el encuentro, el diálogo, el hablar el mismo idioma va a ser cada vez más difícil. Por eso esta actividad de hoy es muy importante. Lo que ustedes pueden hacer para acompañar al pueblo venezolano en el diagnóstico de ese fenómeno es muy importante. Trascendente. Para la historia, para dejar registro de lo que ha venido ocurriendo pero también para acompañar al pueblo venezolano en la solución de ese desafío que nos pone entre lamentablemente dos opciones. la paz o la violencia. Yo quiero mostrarles un informe que hemos elaborado en el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información con las víctimas fatales de la violencia política en Venezuela de abril a esta parte. La Fiscalía General de la República nos ha enviado una comunicación solicitando copia de este informe. Nuestras cifras son distintas a las que manejan otras instituciones. y yo estoy convocando para las próximas horas una mesa de trabajo con diversas instituciones incluyendo la Fiscalía, el Ministerio de Interior y Justicia, Protección Civil, la Guardia Nacional Bolivariana, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de Derechos Humanos para tratar de conciliar y los datos que manejamos respecto de esta oleada de violencia que ha causado estos dolores. Estamos corrigiendo algunos asuntos de estilo y apenas esté completamente listo el informe, estará a disposición de todos y cada uno de ustedes. Lo vamos a colocar a disposición en nuestra página web como un aporte para la clarificación de la verdad de lo ocurrido desde el periodismo, desde la comunicación. Como les decía al comienzo, son diversas las disciplinas que abordan este periodo. Uno es la comunicación, muy entrelazado con la psicología. Otro, por supuesto, es el derecho. Nosotros no pretendemos sustituir desde la psicología ni desde la comunicación el derecho, el ordenamiento jurídico, las agencias del sistema penal. Pero los tiempos de la comunicación y de la psicología son distintos a los del sistema penal. El ciudadano de hoy se ve expuesto a juicios exprés reducidos a 140 caracteres que establecen automáticamente la responsabilidad de fulano, mengano, sultano, perencejo en un determinado hecho complejo. Hay una matriz instalada a nivel internacional que pretende mostrar y hay abundancia de publicaciones al respecto como que las víctimas de la violencia en Venezuela son víctimas del régimen, de la dictadura del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. De hecho, hay titulares que dicen Maduro, la dictadura, el régimen ha asesinado a tantos manifestantes. Y hay gente que lo cree y hay gente que basa su propia rabia y su propia violencia, se autoriza a sí mismo a actuar con violencia sobre la base de una afirmación como esta. Nosotros procedimos a tratar de darle algo de racionalidad a estas afirmaciones y de acuerdo con nuestra investigación periodística, yo les puedo informar que de 80 fallecimientos que hemos contabilizado desde el 6 de abril hasta el 6 de junio, tenemos una víctima que fue quemada viva por manifestantes opositores en Chacao, en Altamira, ustedes habrán visto estas imágenes. Hay otras víctimas, gracias a Dios con vida, que han podido dar su testimonio públicamente sobre esta práctica de la quema viva de personas que nos devuelve a tiempos medievales o anteriores, incluso al medioevo. Víctimas de linchamiento, tenemos otra, un oficial retirado de nuestra Fuerza Armada que murió golpeado y luego avaliado por una multitud. Víctima por impacto de objeto contundente, tenemos una señora aquí cerca en la parroquia de La Candelaria que recibió el impacto de un frasco con un líquido congelado el día después por cierto que un intelectual venezolano escribiera en la red social Twitter que si cada venezolano eliminaba a un miembro del Plan Zamora es decir a un chavista ellos iban a ganar su batalla. Hasta los materos se valen escribió este intelectual y al día siguiente esta persona recibió el impacto de un frasco de agua congelada desde lo alto de un edificio y murió. Ella iba caminando casualmente por un lugar donde transitaba una manifestación chavista es decir el impacto iba dirigido hacia un manifestante chavista. Tenemos también tres víctimas en el Estado de Mérida en el lugar conocido como Viaducto Campoelías son víctimas de disparos desde edificios los tres militantes revolucionarios. Tenemos cuatro víctimas pertenecientes a cuerpos de seguridad del Estado que han recibido impactos de bala. Tenemos además cuatro víctimas de sicariato es decir de ejecución por ejemplo dos estudiantes revolucionarios en el Estado de Anzuategui que durante una asamblea estudiantil fueron avaliados. Tenemos además ocho víctimas por barricadas es decir personas que transitando o ejerciendo su derecho al libre tránsito se toparon con una barricada y al traspasarla recibieron por ejemplo la persecución de elementos armados que les dispararon o un motorizado por ejemplo que eludió una barricada y fue arrollado por un vehículo tenemos un juez dentro de esas víctimas por barricada que al traspasar la barricada recibió disparos era el juez que confirmó la sentencia contra el señor Leopoldo López tenemos ocho víctimas que murieron electrocutadas durante un saqueo de una panadería en la parroquia del valle el valle terrible como todas las muertes pero esta en particular terrible tenemos 11 víctimas que el ministerio público no describe como manifestantes en el informe presentado por el ministerio público para conocimiento de la sociedad venezolana disponible en su página web 11 víctimas no estaban manifestando según la descripción que el ministerio público ofrece y tenemos otras 13 víctimas que no estaban manifestando para el momento en que murieron o recibieron o fueron víctimas del hecho que determinó su posterior fallecimiento que no estaban manifestando según el testimonio de sus familiares o de testigos y tenemos 26 víctimas que en efecto hacían parte activa de alguna manifestación contra el gobierno para el momento en que fallecen o son víctimas de un hecho que conduce a su fallecimiento entre ellas está por ejemplo entre esas 26 un muchacho que fue arrollado en el Zulia en el estado Zulia por unos particulares que iban a traspasar una barricada y este muchacho falleció la totalidad de estos casos se atribuyen coloquialmente a la responsabilidad directa del presidente Nicolás Maduro o de los chavistas por tanto los chavistas son unos asesinos por tanto merecen un castigo en ese razonamiento medieval merecen incluso ser quemados ser linchados abundan imágenes de personas transitando en un centro comercial que son golpeadas por un tumulto bajo el señalamiento de ser chavistas de ser magistrados del Tribunal Supremo o de ser fulano mengano o sultano hay una categoría internacional llamada los crímenes de odio ¿verdad? que son crímenes dirigidos no solo contra la víctima que los padece directamente sino hacia el grupo social al que pertenecen pueden ser afrodescendientes pueden ser inmigrantes pueden ser judíos pueden ser sexogénero diversos pueden ser distintos sencillamente hay que agregar ahora la categoría de los chavistas a los perseguidos por ese tipo de crímenes de odio se pretende atemorizar aterrorizar y en última se pretende fomentar la violencia una respuesta violenta de parte del chavismo para justificar lo que ya vivimos aquí en venezuela el golpe de estado contra el comandante chávez fue justificado pretextado sobre la base del señalamiento de que chávez había mandado a matar unos manifestantes pacíficos ustedes recuerdan eso ¿verdad? hemos venido viviendo un 11 de abril eso ocurrió el 11 de abril del año 2002 en forma continuada o en cámara lenta con una cifra de fallecimientos y no les menciono porque no les hemos hecho seguimiento sistemático en esta investigación los lesionados los heridos los daños materiales y psicológicos causados a la población ¿cuántas personas no están en este momento prisioneras de angustia de incertidumbre de temor de depresión de todas esas patologías que ustedes estudian y ayudan a curar o a tratar o a sobrellevar yo les agradezco muchísimo de verdad que en medio de esta confrontación ustedes hayan aceptado sumarse a esta iniciativa y que estas próximas horas en las que ustedes estarán interactuando con esos diversos factores de la sociedad venezolana puedan ser útiles para un diagnóstico del fenómeno que se ha presentado en Venezuela y de las soluciones que necesariamente debemos construir para preservar la paz la vida la convivencia y erradicar la posibilidad de que en Venezuela se establezca una guerra civil que es al fin y al cabo lo que prefigura la concreción del plan en marcha por parte de estos factores que han decidido tomar el poder en Venezuela yo como venezolano como ciudadano más que como funcionario pido que todos hagamos un esfuerzo por desescalar la confrontación irracional y fratricida en el campo nuestro en el campo de la comunicación podemos hacer mucho la palabra puede ser bálsamo o puede ser arma no quiere decir que no seamos aguerridos y que no tengamos además sangre en el cuerpo somos seres humanos y pertenecemos al mismo grupo humano que está siendo sometido a estas presiones y también tenemos en nuestra alma el mismo dolor y la tristeza que cualquier ciudadano por las situaciones que nos ha correspondido vivir pero quienes ejercemos la comunicación tenemos a la vez una responsabilidad y es contribuir o con la paz o con la guerra presidente Nicolás Maduro ha convocado un proceso popular constituyente que es al fin y al cabo una propuesta política para enfrentar un fenómeno violento que se ha presentado en el país yo no quiero abusar de las etiquetas ustedes que son psicólogos saben muy bien a que me refiero pero no dejen fuera de su radar la determinación de las características la magnitud y la gravedad del surgimiento de un fenómeno fascista en nuestro país cuya magnitud y profundidad está por determinar el fascismo es un fenómeno de masas ha sido estudiado harto y es un peligro para la sociedad el fascismo le coloca en las manos a un niño un artefacto explosivo que puede costarle la vida como en efecto le costó a un niño de Omar Lárez y que también lo convierte en un potencial homicida eso que le sucedió al niño pudo haberle sucedido al blanco del artefacto explosivo que él debía lanzar el fascismo convierte entonces en homicida a un niño o es víctima a un niño y no tiene resuertes morales que lo retengan que lo detengan quienes ponemos por delante la humanidad que sea humana la humanidad nos estremece cuando hablamos de 80 víctimas ¿cierto? al fascismo no le importan le dan igual le sirven si le son útiles y si no llegan al extremo de utilizarlas en su propaganda en sus justificaciones como que si fuesen militantes de su propia causa lo verán ustedes aquí están las fichas les voy a pedir a los compañeros que manejan la pantalla que muestren ahí están podrán ustedes conseguir todas las fichas llegué a ver una fotografía de unos escritos en la autopista hechos por militantes de la oposición venezolana que incluyen entre víctimas del régimen de la dictadura al oficial retirado de la Guardia Nacional Bolivariana que manifestantes de oposición lincharon en cabudar Estado Lara todas las víctimas son exactamente iguales valen sus vidas exactamente lo mismo y lo que hay que tener es ojo para ver cómo esas vidas son utilizadas con una finalidad determinada para justificar la profecía autocumplida de la violencia de la inevitabilidad de la violencia yo les hablo ahora como latinoamericanos ustedes vienen de Guatemala Argentina Honduras Brasil El Salvador México Cuba Bolivia Ecuador Argentina Brasil México Chile y Francia de lo que ocurra aquí en Venezuela dependerá el curso de los acontecimientos en todo nuestro continente Venezuela no es cualquier esquina o rincón del planeta en Venezuela confluyen características estratégicas nuestro petróleo nuestra ubicación geográfica nuestras fronteras con una historia tremenda desde aquí salieron los ejércitos descamisados a liberar del yugo español a cinco naciones y cuando aquí en Venezuela se han producido conflictos de orden interno la guerra civil la guerra federal la propia guerra de independencia el mundo entero se ha estremecido lo que ocurra en Venezuela tendrá un impacto en el continente latinoamericano por eso al venir ustedes acá y acompañarnos en la construcción de la paz están también acompañando la construcción de la paz para América Latina muchas gracias bienvenidos a la república bolivariana de Venezuela que viva la paz que viva América Latina que viva Venezuela que viva la humanidad dejo pues instalado este primer foro internacional de psicología violencia y operaciones psicológicas en Venezuela que estará desarrollándose desde hoy hasta el próximo 14 de junio aquí en la república bolivariana de Venezuela muchas gracias éxitos en su jornada